Saludos a nuestra comunidad de SSJ, nuestra catedral, escuela y parroquia. Amigos, espero que pasen muy bendecida Pascua, muy bendecido triduo. El triduo, el jueves santo, viernes santo, sábado santo, son días increíbles. Los ritos son extraordinarios. Son misas más largas, pero es una experiencia de tantos sentimientos, tantos ritos en cada una de esas misas, que nos abre, nos ayuda a darnos cuenta de cuánto Jesús nos ama, cuánto ha hecho por nosotros, cuánto sigue de hacer por nosotros y cuánto nunca dejará de hacer por nosotros. Entonces, espero que eso les ayude a tener una explosión de gracia en esta Pascua. También quiero avisarles de dos cositas. Uno es que el 16 de abril vamos a tener una, no sé cómo decís, un blood drive. Van a, o sea, va a haber una troca ese domingo el 16 de abril para tomar donaciones de sangre. Esto es lo interesante, es que porque cada persona que done sangre, van a ver vidas salvadas esa misma semana aquí en Phoenix. Hay tanta necesidad de sangre que dentro de la semana va a haber vidas salvadas por cada persona que done sangre. Es increíble. También el grupo que va a hacer eso por nosotros va a hacer una donación a nuestro grupo de jóvenes. Por cada persona que done sangre va a haber más o menos 20 dólares donados a nuestros jóvenes. Ese ministerio de los jóvenes va a poder usar ese dinero para darles comida a nuestros jóvenes. A tener grupos de jóvenes, tú y yo sabemos, para traerlos, los jóvenes a Cristo, hay que darles de comer. Y así van a seguir viñendo, por favor, con el favor de Dios. Entonces, eso es algo muy bello. También, por último, quiero dar un gran anuncio que estamos desarrollando, preparando una aplicación de nuestra catedral para la escuela y parroquia. Nuestra comunidad como unos, para unirnos, vamos a tener nuestra propia aplicación. En esa aplicación, imagínense, van a poder ver el horario de misas, van a poder ver el horario de la escuela, van a poder registrarse para eventos, van a poder pagar las cuentas que tienen que pagar para la escuela o para la catequesis. Entonces, todo súper fácilmente ahí en la aplicación, van a poder registrarse para un ministerio, para ver lo que está pasando. Yo estoy muy emocionado porque esto, yo creo que va a ser una, vamos a poder unir muchas, tenemos suscripciones a varias cosas electrónicas, en la parroquia, en la escuela, en la catequesis, y esto va a hacer que todo esté unido. Y eso yo creo que también va a ser una oportunidad que nuestra comunidad se sienta más unida también. Estoy muy emocionado. El primer paso en este proceso que ya estamos haciendo, va a ser que van a darse cuenta que cuando hacen donaciones electrónicas, la página se va a ver diferente, va a ser un sistema más fácil, pero diferente, porque estamos, es el primer paso en esta experiencia de moverlo de nomás donaciones electrónicas a una experiencia móvil. Entonces, nomás les quería avisar y emocionarnos porque esto es una gran cosa. Y gracias por todo lo que hacen. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Gracias.